Aquí como que hay más calidad que tú crees, aquí como que hay más calidad, hay más calidad que éste sigue. ¡Ay, saldísimo! Ahora fue un rico, eso fue un guay que tiró ahora. Ve el ruidero, ve el ruidero, ahí saldísimo. Mira, uno me lo lleva. Mira, mira, uno me lo lleva, que ya ha muerto. Llevan uno muerto ahí. Ahí, saldísimo, otro más. Llevan dos. Dos llevan, muchachos, ahí. no da uno uno va como muerto ver cómo van los policías hay santísimo dios esto hay nada con mi gente en vivo aquí y otro no llevan un equipo entró con un 32, el Tamasai, parece que se llama trompa, a mí me dedico a uno de los que estaban presos todos los guayas Comimos guayas, ese muere, ese fue con un fusil que viene. Y ese no es el fusil que está en el suelo. Sí. ¡Ay, santísimo! Qué peligro eso. ¡Yam! ¿Puedes poner el ombro o no puedes poner el ombro? Ese fue agarrando el pecho. Pero el pecho derecho. No, está tirado ahí. No, no está tirado. No está tirado, pero va a ir desmayado. No tiene beneficio este tipo. Ah, pues a ti que eres un loco, eh. Está tirado muerto ahí. Lo tienen tirado, ¿verdad? Pero es bravo ese tipo, loco. Ese tipo que tiene ahí es bravo. Es duro. No es el que está. Miren el primo, el más pendejo. Miren el primo corriendo para atrás. Miren el primo como le dio el alma. Le dio la... En el cuello, miren. Miren cómo va corriendo, miren. No, pero el tipo se debe estar con esto ya. Míralo ahí. Tú vas a iguaya, ve, ve. A iguaya. No, pero el que le dio un tiro fue un cuello al otro. Mira, mira. A ese también le di en. Mira por ese coso, ese... ¿Cómo te se llama? Te explico. Oye, ¿qué anda en Aguagua? Él en Aguagua siempre. Ah, pues el militar, chico. El militar es amigo de nosotros, eh. Ese es Rambo. Sí. Ya. Ese es masico para todo el toque. Se metió ahora. Y el otro. Ese es el herido, mira ahí. Ese es el herido. Ese es el herido. Mira ahí. Ese es el herido. Fue ahí. Fue en el hombro. Fue en el hombro. Fue en el derecho. Fue en este lado. Fue en este lado, aquí fue. Fue en este lado. No, no fue en el lado del corazón. Fue en el derecho. Fue en el derecho. Fue en el derecho. ¡Muevan! ¡Muevan! ¡Mávan! 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 , ¡Suscríbete al canal!